Y si puedes incluso ir entre caminos, hazlo. Voy a por Adam, venga. Me tomo yo un delicado con esto, me voy a tomar. Sí, normal, normal. Pagarle unas monedas a los niños para que llamen aquí al señor Adam. Sí, sí, sí. Tenlo. Ya. No, ya. No, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eh? Díselo, Octavio, díselo, díselo. Adam, 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 escúchame, Adam, escúchame, Adam, escúchame. Si me quieres cortar las pelotas, córtame las pelotas. Si me quieres pegar un tiro, pégame un tiro. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿La has visto? No, no, no la he visto. Ahora quiero primero que si se va a responsabilizar o no. Escúchame, me voy a casar con ella. La amo, la amo, ¿vale? La amo con puta locura. Pero, ¿en serio? ¿La has visto? No la he visto. No la he visto, no sé dónde está. Vale. Estaba detrás de mí, le dije que me dejara solo porque tenía que procesar la información. El problema es eso. Me han dicho lo que me ha comentado, ¿vale? Sí, 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 que te has comido el pastelante de la gente. Escúchame, escúchame. Adam, 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 escúchame, ¿conoces bien a Bia? ¿Sabes cómo es con estos temas? Sí, he visto que es bueno. Escúchame, de verdad, pégame un tiro si quiere, pero pégamelo cuando Bia esté bien. No, con gusto lo haría, pero me han quitado las armas. Si hace falta, le dejo yo a la mía cuando eso, ¿vale? Pero, pero, en serio, hay que, escúchame, hay que buscar a Bia. Primero Bia, ¿vale? Bueno, primero Bia y después arreglamos nosotros dos. Exacto. Me parece justo. Vale. Octavio, este es el hombre, este es el hombre, Octavio, díselo, díselo. Me necesitan demasiado cafés. Ya, 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 me, 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 me tiene nervioso, nervioso. Pues si me... Vale. Refire, refire, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, aquí el viejo soy yo. ¡Levántate, levántate! Entonces, entonces, ¿qué opina de...? Me parece bien, me parece bien. Ahora soy un viejo senil, como chilo, y tal vez no puedo ayudar mucho en la búsqueda, pero voy a hacer lo que puedo. Bueno, mientras que pueda subir a caballo, ahora mismo me funciona. No, ahora voy a sacar carreta, porque como soy viejo, me duele la espalda y no puedo montar ya gracias a ti. ¡Uy! ¿Esto es el regalo, no? Pero, ¿y, por qué estoy...? ¿Qué es esto? Es que te he posado el racabucho, pero ¿qué pasa esto? ¡Abuso policial! ¿Qué coño es esto? Vale, vale, escúchame, pues... ¿Por qué me rezan? ¿Qué está pasando? Con perdón, pues... Pero ¿cómo...? Pero ¿cómo...? ¿Cómo... ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, 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 después... Eh... Hay más viejo así. Me han dado una noticia de que de repente me cayeron 50 años, además. Pero... ¿Qué? 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 Sí, 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 sí. No, no, sí fue él. ¿Qué? Yo no fui, yo no fui, si... Adam, Adam, sí. Adam, con permiso... De verdad, debo ir. Porque yo no puedo expulsar a la gente que te expulsar. Y después hablamos tú y yo de hombre a hombre. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, hagan mi caso que lo entiendo perfectamente. Tonto creyéndome que lo habían mordido los lobos, el cuello, cuando se estaban muriendo otras cosas ustedes, pero qué aberración, qué aberración, Gary. Lo sé, joder, lo sé. Eso es hacia sed y hambre. Bueno, vamos a buscar a Bia, me estoy preocupando. Yo también, vamos. Marshall, voy de camino. Por todo así queda uno de los caminos. Marchando. Eso es muy a mí. Vale. Vamos. 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 ¿Has visto algo? No. Vale. ¿Por qué? ¿Cuándo hostias? Vi un jinete, pero no a quien buscamos. Vale. ¿Has buscado por todos los caminos que te he dicho? Me quedé justamente en un punto central donde puedo ver todo. Vale, pues vamos pues. ¿Dónde podré estar? ¿Dónde podré estar? No sé, pero vamos. Ahora tenemos a todo el mundo buscando, así que más jinetes, más distrío. Henry, en serio, no me digas que el asesino se ha ido vivo. ¿Cómo? El asesino. No quiero pensarlo. Supuestamente se lo han caído. Bueno, pues sigamos buscando, pues. No quiero pensarlo. Joder, tengo a la yegua, la pobre, que es bien mi caballo. Es que entre dos caballos somos mejor que uno, ¿sabes? Te doy balas, pero... ¿Tienes heno? Pues si tienes heno me haces un favor, sí. Uy, perfecto. Tengo otro, por si acaso. Vale, pues. Es que el camino fue largo. Tejemos ahí. Vamos, pues. ¿Qué se va a esto? Ya, ya. Ya. ¿De dónde habrá ido? ¿Te pueden escuchar lo que escuchó? A cualquier sitio. Un sitio que vaya a relajarse... ¿A relajarse? Lo que ella quiere cuando... Cuando está así no es relajarse. ¿Y qué es? Depende. ¿O matar a alguien o algo? No me fastidies que habrá ido a... Yo me creo cualquier cosa ahora mismo. Para... ¿Pambo, pues? Eso lo dudo. Cagando, hostias. Vale. Quizá vienen esos cazarecopenses, navisadnos. bar不會ler. ¿Sí es así? Pr planets... ¿En serio algunas no es? excitale... Si. ¿De Verdad? ¿Verdad... ¿En serio? ¿La woman? ¿La madre? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Que buena 3 de 9 la he o no Lo tengo a la recta ¡Gracias! No, no. Henry tiene sus razones para venir cagando hostias. ¡Gracias! 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 ¿Me vieron? Vale. Nada que la ve. Este es el caballo de ella, ¿no? No. Ese es el mío. Ese sí. Ese sí. No. Esto debe estar más salido. Voy a... comprobar una cosa. ¡Vamos! ¡Vente, Octavio! ¡Monta, monta, Octavio! A lo mejor donde va a mirar no le gusta mucho. ¡Vamos! 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 ¿Qué estás disparando? Es un zopenco de esos, mi ca... Pues eso. Esto es una trampa. Pues corre. Sí, 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 lo sé, lo sé. Pero yo sí. Ellos no. Pues eso. Acabo de rebotar una bala de este caballo. Ahí están esas últimas. Eh... Tú vígilas. Tiene el par de calor que sí. Tampoco, tampoco. Bueno, vamos, vamos. Vamos. Buenas. 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 Caballero. Ah, ¿cómo están? Disculpe que vengo así, pero estoy preocupado, soy un padre preocupado por su hija. ¿Ha visto a ti una señorita venir? ¿A una señorita qué? ¿A una señorita venir hacia este camino? Bueno, nos han dicho los niños que vieron a una mujer. ¿A quién es la señorita? No, no sé si... No, no es ella. Buenas. Buenas. No, no sé siquiera. No, no sé siquiera. Yo veía una señorita antes... Ah, sí. Eh... De... De... De lojo. Vale. ¿Has visto dónde...? ¿Has visto dónde? Eh... Por la K. ¿Dónde la ha visto? ¿Hacia dónde? Eh... Aquí en la tabernita y después el largache. ¿Has visto dónde fue? Era... 10 minutillos, más o menos. ¿Me permite entrar, señor, a revisar? Gracias. Eh... Gracias, señorita. Muy amable. Jamás le digo, eh. Aquí no se tira... No se hace ni un tiro, eh. Aquí no se derrama sangre. No, 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 no se preocupe. No tengo ni arma, caballero. No se preocupe. No. ¿No habrá visto un barco a solidad hacia... ¿Dónde...? ¿Dónde fue? Yo, yo no he visto nada. ¿No he visto nada? Aquí en la tabla, señorita asiática es la que la vio, pero yo no. Vale. Muchas gracias, de todos modos. Eh... No sabes si fue al norte, al este, al oeste... No, no. Yo... Eh... Dentro de... Del salón, yo...